Chimbarón, chimbarón, chimbarón Chimbarón, chimbarón, chimbarón Yiriribos, Yiriribos, Yiriribos Jimboró, Jimboró, Jimboró Te gustan mulatas las rumbas A ti te gustan mulatas las congas Bailar al compás el tambor Sonado por magos del negro cubano Que haya curado tocar el tambor Yiriribos, Yiriribos, Yiriribos Yiriribos, Yiriribos Yiriribos, Yiriribos, Yiriribos Jimboró, Jimboró, Jimboró Jimboró, Jimboró, Jimboró En Cuba se corta la caña Allá en mi Cuba se toma café En Cuba se va a dar beber Se fuma tabaco, se toma guarado Y atrás de la comparsa se va echando un pie Tu goza en la rumba, yo gozo el bebé Y atrás de la comparsa se va echando un pie Pero mi amorita de mi vida, yo gozo la rumba Y atrás de la comparsa se va echando un pie El goza en la rumba, yo gozo el bebé Y atrás de la comparsa se va echando un pie Pero mi amorita de mi vida, yo gozo la rumba Y atrás de la comparsa se va echando un pie Y atrás de la comparsa se va echando un pie